Así que Coldplay viene a Lima, encima están agotados, la entrada más barata de esta vaina es de 100 soles, bueno, con descuento en Tribuna Sur, que apenas se va a ver, creo que el moco de Chris Martin. Hubiese comprado, pero como sinceramente apenas creo que conozco unas 5 o quizás máximo 6 canciones de Coldplay, pues dije, eh. Ah, que también van a venir Sion y Lennox, ¿en serio? El más barato está en 99 soles, Tribuna que va a estar al fondo, pero bueno, pues creo que a esta de acá sí voy a ir. Bueno, sí, pues no, me había dado con la sorpresa de que Coldplay iba a venir, cosa que ya habían venido, si no me equivoco, a Perú, pero en ese momento no fui. Pero como les digo, ya que no soy tan fan de ellos y creo que es más hasta de Sion y Lennox, conozco inclusive un poco más de canciones, creo que sí voy a ir para esa fecha, eh, aunque era en febrero todavía, eh. En este momento vamos a hablar acerca de esta cosa de las batallas interservidor, puesto que ni siquiera me había acordado de hacerlas. Así que voy a ver el tema de los premios, puesto que para su mala suerte de ustedes ya hice todas mis batallas. Es mucho escándalo que comience la intro. Acércate bandida. Ah, ya, ya empezó. A ver, tenemos que darle a este cochino botón de acá. Bueno, como te das cuenta, este es mi récord máximo, tengo estos 2.090 puntos, el 13 de 10 no sé qué día lo significa, el 46 es las batallas que he tenido y que he ganado, supongo, y 9 son las defensas que gané. No lo sé, la verdad. Vamos a ver el tema de la recompensa. Ahora, pues acá aún no aparece nada, ya que solamente dice básica del servidor R1, será pues ronda 1, supongo, ¿no? Pero la verdad, como no estoy ahí, eh. Y aquí en recompensa de gloria, si estás viendo lo que yo tengo, pues no, estas cosas ya yo las he reclamado, como te das cuenta, puesto que por cada batalla, no me acuerdo cuántos puntos te daban, 250, algo así. O inclusive más, no recuerdo muy bien. He llegado hasta la máxima cantidad de, bueno, apenas sobrepasé los 20.000. Los premios máximos, ah, mira, acá inclusive hay un L&D, ¿no? Pero me pregunto si habrán pues más rondas, porque no creo que ni siquiera ganando todas tus batallas que te dan, ni siquiera he contado cuántas son. No creo que te dé el chance para comprar todo, pues, ¿no? Ah, mira, inclusive esta cosa todavía. Yo sospecho que es por rondas, o en todo caso habrá que esperar si se resetea, puesto que vamos a ver que yo ya no tengo batallas para hacer. Acá en info simplemente las batallas, ¿cómo está yendo? Pues no, la verdad no sé. No sé en qué se basa el número 7 y el número 191. Por ahí creo que me dijeron que tenía que ver con esa cosa de animar, ¿no? Porque en esta cosa, lo de eventos, hay un botón que es anima tu servidor. Pensé que era por la gente que estaba ganando en cuestión de ataques, pero no. Pero si es por ese botón, pues entonces los que son de global no animan un carajo. En registro no se puede ver nada y en clasificación estoy en el ranking 50, puesto que ya no tengo más ataques, como te digo. Y máximo acá se ven hasta los 30 primeros. Si revisamos acá en batallas, vamos a contar cuántas tengo y por supuesto cuántas perdí. Arriba en los puntajes, bueno, estamos algo parejos, aunque todavía el server europeo está ganando. A ver, tengo uno, o mejor voy a contar las derrotas, ¿ya? Una derrota, ¿dónde más hay? Una derrota, una derrota, una derrota, dos, tres derrotas. Sí, por ahí me acuerdo que había uno más. Cuatro, solo cuatro. A ver, otra vez. Uno, dos, tres. Creo que sí, ¿no? Tres, 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 tres. Tres, sí, en total cuatro y ¿cuántas son en total? Ahora voy a contar las demás. Uno, dos, tres. A ver, espérate, se mueve lento. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve, diez hasta Pegase. Diez. Once, doce, trece, catorce. Espero estar contando bien. Dieciocho hasta Zoro. Dieciocho. Veintidós hasta Skyfa. Veintiséis hasta Hopiun. Veinti... No, treinta que estoy hablando aquí, imbécil. Treinta hasta Shin. Más acá. Y acá treinta y dos. Un poquito más arriba. Treinta y dos. Hasta... Acá treinta y tres. Treinta y cuatro. Tenían cinco. Treinta y seis hasta Jado. Treinta y seis. Cuarenta hasta Coco. Uno, dos, tres. Cuatro hasta Nieman. Cinco, seis. Cuarenta y seis. Entonces sí corresponde. Ah, cierto. Bueno, pues entonces me doy cuenta que... Acá las cuarenta y seis son las que tengo ganadas. Ok. Ah, entonces en total son cincuenta batallas. Y sí, pues asumo que las nueve son las veces que... O bien gané. O simplemente fue a las que yo defendí nada más. No lo sé. Bueno, pues de pasada también coméntame tú qué tan bien te fue ahí, ¿no? Si has hecho todas tus batallas, puesto que tienes para reclamar bastantes cristales y pergaminos. Y de esas cincuenta, ¿cuántas ganaste? Y por supuesto también cuántas perdiste. Ya que este video va a ser muy corto, pues voy a reclamar mis cosas, puesto que dije voy a reclamarlas hasta que esté pues en este video, ¿no? Esta de acá no cuenta porque es el evento de Navidad. Esto de acá no recuerdo, creo que no. Bueno, aquí pues no, a ver, recompensa del evento, supongo que sí, no estoy seguro, no. Estas cosas moradas son las que te dan como recompensa, ¿no? Tres de acá, treinta de acá, treinta de acá, van noventa, ciento veinte, ciento cincuenta, ciento ochenta cristalitos. Sí, nada más ciento ochenta cristales, pergaminos extra, más pergaminos. La verdad, no están tan mal estas cositas, ¿eh? Bueno, pues será un motivo para que se invoquen hasta fin de mes. Y es así como el Federico lo dice. Bueno, pues como te dije, estoy juntando todavía para el gran final, para el cierre de este año. Y una vez más ya para redondear este video. Acabo de cambiar de parecer. Ahora voy a sortear lo que es el... ¿Cómo se llama? El pase del check-in, ¿no? De donde mensualmente te registras y te dan una cierta cantidad de premios. Ya no van a ser quince mil los suscriptores, puesto que ni loco llegan. Entonces, sí, pues por Navidad, voy a rebajarlo hasta catorce mil. Entonces, tienen máximo hasta este fin de mes. Bueno, dependiendo, por supuesto, si va a ser para Navidad o Año Nuevo. Para que se suscriba más gente hasta hacer catorce mil. Y entonces, pues, haré ese sorteo. Eso sería todo. Suscríbete, coméntame, dame like. Nada más. Y, por supuesto, saludame al Federico, que no le fue tan mal en esa cosa de la batalla interservidor. Y si no... Pues váyanse al carajo, yo me voy.